No hubo desaire, hubo poca gente al principio porque estaban trabajando, pero conforme fue el tiempo, fueron llegando más y se iban otros. Luego llegaron muchos que no se quedaron, nada más con el contenedor, se llevaron con su comida porque andaban trabajando. Porque el compromiso mío era darle oportunidad de que a mediodía se quedara el mínimo de vigilancia en la ciudad para que disfrutaran su día ellos. Pero no hay tal desaire, no hay tal manifestación en contra. Y si la hay que me la digan y yo la atiendo con todo gusto.